Pero el cuento ahí va y llega un punto donde llego a un puesto, ¿qué te digo? 60. Y me dicen ahí que creo que me ha pasado 5 minutos y que ya no podía seguir. Y digo, no, pero si yo estoy entero, yo me siento bien, yo quiero continuar. No, mire, es que no, no te importa. Con autorización, con autorización yo sigo. Pero en ese proceso que llamaron a Vicente y todas las historias se llevó como media hora. O sea, después me tocó a Vicente, habló con él y me dice, bueno, está bien, vea. Usted llega a las 7 de la noche, al siguiente puesto, que estaba a 15 kilómetros, puede seguir. Y llegué al puesto faltando 2 minutos para las 7. Apenas. Apenas, pero la pulsié, la pulsié, pero ahí que va para el puesto. Entonces me dice, bueno, le doy otro tiempo para el siguiente. Para el siguiente llegué 5 minutos tarde. No, 8 o 10 minutos tarde. Entonces me dice, no, no, que era el antepenúltimo. Ella llevaba 85. Y yo quería seguir, pero me dice, no, no, mejor tranquilo, no, no, montes aquí, ya. Y la cosa es que no me dejaron terminar la carrera. Y luego yo me puse a pensar, bueno, la verdad es que como vengo tan averiado, tan golpeado, y toda una serie de cosas. Sí, está bien, afecto. Pero a nivel inconsciente, yo sabía de que si él me decía, sí, puede seguir, yo seguía. Porque hay un punto importante en todo esto que usted desarrolla, desarrolla con este tipo de carreras. Y es el deseo, digamos, el, digamoslo así, el coraje, el deseo de continuar y continuar. Y la meta en su mente establecía, yo voy para tal parte. Y son las circunstancias como este tipo las que hacen que usted, generalmente, se retire. Y no puede darle continuidad, digámoslo así, a la meta establecida. Tan así que yo, inicialmente, cuando terminé, me preguntaron, ¿qué va a ser? Al mes siguiente seguía la carrera esta, los 80 kilómetros, hacer rincón de la vieja. Pero, ¿cómo? Si hizo un mes, y yo, sí, no importa, yo quiero hacer rincón de la vieja. Porque quiero terminar una carrera. Y era, y es asunto de, 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 de que queda uno con ganas. Sí, que te hace el clavo. Te hace el clavo, literalmente. Muy bien, hace mes logré recuperar prácticamente todas las cosas que necesitaba recuperar. Y, y, y fui, hice la carrera y me fue excelente. Perfecto, eso sí, yo vi los resultados, como que he dicho. Y ahora que dice usted eso, me acuerda de otro punto que, que ese coraje a veces, tal vez, nos hace hacer cosas un poco imprudentes. Dígame usted si no le ha pasado, porque. A todos los que están a nuestro alrededor, nos ven lesionados, y nos ven lo que sea, y ven que lo más lógico es que nos retiremos. Pero uno no lo ve así. Y cuesta que uno haga caso a veces, y se retire cuando tal vez sea lo más apropiado. No sé si le ha pasado en esa situación. Claro, claro que sí. De hecho, hemos estado en esa situación. Por eso le digo. Usted, ayer nos explica que andaba renqueando y todo el asunto, con un dedo que se le salía del tenis, porque estaba tan hinchado que ya no cabía en el zapato. Y todo una serie de cosas. Y David, lo más importante era retirarse, ¿no? Pero David llegó y finalizó, y después, a recuperarse. Yo luego, de hecho, eso me pasó el año este pasado. Cuando hicimos la del 115, de acá, del Vincón de la Vieja, eh, perdón, la del Aguernal, bien. Luego vine e hice la del 80, de Norfey, bien. Vengo a Gola 65, de Rapa Roja, pero cuando llevaba 10 kilómetros, empezó a doblarme la rodilla. Y no llevaba ninguna pastilla ni nada. O sea, lo lógico, lo normal era retirarse. Esa era la respuesta más clara. Sin embargo, continué y la terminé. Y la terminé, pero literalmente renqueando, así, literalmente renqueando. Me puse a hacerme algunos tratados, trabajos, fui a que me hicieran trabajos ahí en la rodilla con una fisicoterapeuta y toda la cuestión, y al mes siguiente, dos meses, vengo metido a hacer la tónzica. No voy a haber ido. ¿Y yo de qué le fue a duros la tónzica? Sufrí, pero sufrí como tenía que sufrir. Y la terminé también. Resultados. Menisco, gerado. Cartílego, dañado. Tendones, cruzados. Y una fascitis. O sea, tuve que operarme la rodilla para unir, hacer lo que llaman una operación ambulatoria, para unir el menisco. Luego me hicieron un raspado de hueso para formar nuevo cartílego. El doctor me dijo muy claramente, vea, este nuevo cartílego que usted va a tener va a ser de muy, muy baja calidad al cartílego que usted quería. O sea, eso quiere decir que usted está capacitado a hacer máximo cargas de 10 kilómetros. Y cuidado, que cuando vaya a caer a 10 kilómetros, le molesta. Le molesta porque tiene que parar. Si le duele, hasta ahí llegó. Definitivamente, el panorama estaba bastante feo. Bastante feo. Sin embargo, me dice, bueno, inclusive hay un proceso que le llaman raquetes de plasma, que consiste en sacarle sangre a usted, meterle a unos tubos, le está sacando ese tubito, lo meten en unos tubos con un producto químico, que se ponen en una máquina vibratoria, hace que haya una separación, serípidos, grasos, y también el plasma, sacan el plasma, lo meten en otro tubo más grande y luego te lo inyectan aquí, para que se procure y te ayude a la formación de cartílego. El resultado es que usted tiene que dejar, usted hace eso, tiene que dejar como un mes de no caminar. Entonces, todo el año pasado, literalmente, los primeros meses, anduve con muletas. Yo salía, pero con muletas, ahí están. De hecho, después de eso, bueno, lo que tenía que hacer era empezar a caminar, empecé a caminar, poco a poco. Me iba a correr con Ana, disque a correr, pero literalmente era... Caminar. Menos que caminar. Ana se iba y se volvía como 20 veces. Y yo todavía ahí, hasta que se... ¿Qué? ¿Cuándo llegamos? El ritico. Sí, y yo lo intentaba, pero siempre ese dolor de la rodilla. Y todavía, como para calmar el dolor, como para sumar, me empezó a oler la rodilla derecha. ¿Por qué? Porque resulta que durante todo ese año, toda la rodilla derecha empezó a recargarse. Entonces, me doyía la rodilla derecha y la izquierda. O sea, todo el panorama para que yo agarrara las maletas, las lucieras y no más. Sin embargo, yo siempre he creído que cuando uno quiere, confía en Dios, hace fuerza y empieza a confiarla. Y la mente es lo más poderoso que el ser humano tiene. Es algo que usted ya cultivó y desarrolló a través de estas luces. Si es algo que usted aprendió y desarrolló, cuando uno de los problemas de estos que hizo, es tener una mente luchadora. Es una mente, digamos, que no se vence, no se queda ahí botada, sino que siempre te quieres llevar donde quieres ir. Y de hecho, fue así. Tan así que después de casi caminar, y ya fue un poquito trotar, y un poquito trotar, y un poquito, y ya después alcanzaba a Ana, y ya fuimos juntos, y ya después volví a recuperar literalmente mi proceso de correr. Y es donde ya viene, a través de una clínica que se encuentra en Heredia, donde hacen tratamientos con un equipo especializado, fui, y me empecé el tratamiento, y de hecho me dijo el doctor, bueno, yo le dije, bueno, yo quiero hacer la clínica, con lo menos con mi esposa, sí. Y aquí a dos meses, bueno, de aquí a dos meses le hacemos una prueba. Y de dos meses, o sea, paso la prueba, voy a hacer la prueba, y la parté. Entonces fui, hice la clínica con... no era, pero todavía, todavía me doría, porque la prueba me doría, cada vez menos, pero sí me doría. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer una carrera más, como para ver más, entonces hice la maratón de Orozi, que era, que se indice, es cierto, que era, era de Orozi, a tu día, reyó vuelta, y después de eso, ya dije, bueno, y ya como para tirar con broche de oro, no voy a tirar a hacer la carrera esta, el reto de los 100 kilómetros. Bueno, al final dice los 85, ahorita dice los 80, pero, cada vez me he sentido mejor, el dolor de la rodilla derecha desapareció totalmente, en la izquierda, y el de hablar en un toquecito, pero cada vez menos, pero es el proceso. No fue necesario haber tratado por todo eso. No, yo sé, pero que bueno el poder de la mente, que al final ya estás corriendo otra vez 80, ya corrió todo, ¿verdad? Digamos, bueno, que quede claro, no es que estamos motivando a la gente, que sea imprudente, a que, a que se está lesionado, y uno corriendo, no, digamos, estamos poniendo el ejemplo, de que a veces uno puede cometer, una mal decisión, y que a veces no puede ser físicamente lo mejor, pero también ahora estamos viendo el otro lado, que también la mente nos ayuda a sobrellevar cosas que tal vez la, físicamente nos decían que no podíamos, y al final por la mente sí podemos, ¿verdad? Para que quede claro, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora que mencionó que cuando fue Ana con un, usted a la correr la trastica, que eso le quería preguntar, ¿cuándo fue que ya Ana empezó a correr más que maratones y ultras? ¿Y con vos? ¿Quién fue el de la idea? ¿Ella o usted? ¿O fue de los dos? ¿O qué fue el asunto? este, Carlos, bueno, como se iba a correr, ¿verdad? Yo me quedaba en la meta esperándolo. ¿Horas de horas? Sí. Ya me daba pereza. Sí. Entonces decidí empezar a correr. Entonces participaba, llegaba, ya me estaba, ya me estaba, mejor, ya había participado. Y así fue como, poco a poco, me siento un poquito más, y más, y más, y más, hasta el tercer maratón. Yo tengo tres maratones, ¿verdad? Esa es la que es amarilla, y me ha ido bien. Sí, yo me acuerdo de eso. Y ahora la trastica, que la hice una vez. Sí. ¿Y le gustó? Muy bonita, sí, pero muy duro. Sí. Bueno, para los que no conocen la trastica, la verdad, la trastica es una de las carreras de, por etapas que hay en Costa Rica, que es muy, poco famosa, porque en realidad la trastica, eh, tiene fines comunitarios, eh, comunitarios, la verdad, ellos, es organizada por franceses, y ellos, no, 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 pero es una carrera bella, en mi caso es la carrera que yo he hecho que más me gusta, no sé en el caso de don Carlos y Ana, pero en el caso mío es así, y de hecho ahí he compartido momentos muy bonitos con don Carlos, en dos ediciones que le he hecho con él, y por eso les contaba, verdad, que Ana ya participó también en esa carrera, que en ese caso es una carrera de, hay dos versiones, digamos, una versión aventura, y una versión extrema, verdad, que es en total, la extrema son como cientos y algo kilómetros, todos los días, y la aventura es ciento y resto, igual son como 21, entre 21 y 25 por día, la aventura, y la extrema entre 35 y 40, esa es la transica, esa es la que estamos hablando, por aquello que alguien no supiera, y, bueno, y aparte que Ana, ya este año van a hacer la transica, esa leía, ¿verdad? Sí, ¿me permite? Ah, bueno, sí, yo también, si yo lo permite, este, este,